Con motivo de la elección de este 1 de julio y en apego al decreto de la ley seca, es decir, no venta de bebidas alcohólicas, mientras se realice el ejercicio democrático, el secretario del Ayuntamiento del municipio de Aguascalientes manifestó que en la capital del estado la ley seca iniciará a las 0 horas del domingo y terminará junto con el último minuto del mismo, por lo que la dirección de reglamentos está vigilante de que se le dé cumplimiento a esta norma. La ley seca iniciará a partir de las 0 horas del día domingo, será prácticamente todo el domingo y hasta las 24 horas del mismo domingo. Con relación al operativo de seguridad para el día de las elecciones, el funcionario municipal señaló que se trabajará de manera coordinada con el estado, la federación y el ejército mexicano, para de esta manera garantizar la seguridad del ejercicio electoral y de los votantes. Lo estamos trabajando igual, de manera coordinada y conjunta con cada una de las instancias gubernamentales, precisamente para salvaguardar la jornada electoral y que tengamos un proceso como hasta ahora totalmente tranquilo. Con información de Adrián Martínez, para 8TV Aguascalientes, Juan Miguel Villalobos de Luna.